Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Quedó un corazón sin vida que a reír de tus partidas se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va si tú no estás conmigo Siento que mi alma ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá calmar todo este amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir, si no regresas quiero despertar Porque reconoces de mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Ni de tu mano poder caminar Y aunque sientas que toda mi vida yo te esperaré Porque en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré De sentimiento Para que bailes con Barreto Ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá calmar todo este amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir, sin ti yo me voy a morir, si no regresas quiero despertar Quiero despertar Aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré Porque en tus ojos todavía no me voy a morir, sin ti yo 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 me voy a morir, sin ti En tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Yo te esperaré Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no queda nada, sigo llorando con la luz apagada Porque en la niebla se llevó tu mirada Aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré